Mucho se habla de las virtudes y defectos del PES, lo cierto es que Prevolution Soccer hoy es sinónimo de deportes y su evolución es también testimonio de la maduración de la industria del videojuego, arrancando en sencillos gráficos de 8 bytes y hasta alcanzar el aspecto fotorrealista contemporáneo. En Konami Soccer los equipos eran de 7 vs 7 y todos los futbolistas parecían Mario Bros en calzones, pero si algo de ese juego sobrevivió al paso del tiempo fue el indicador visual diseñado para mostrar al usuario a qué personaje controlaba. 9 años y 2 generaciones de sistemas más tardes llegaría un hito en la era de 16 bytes, World Soccer Perfect 11. El título incluía 26 selecciones nacionales, ninguna de ellas licenciada. Llegábamos así al ocaso de la quinta generación de consolas y el amanecer de la sexta con el arribo de Prevolution Soccer a PlayStation 2 a comienzos del año 2001. Como era de esperar, el salto gráfico fue evidente, con especial énfasis en iluminación y texturas, con lo cual se puso punto final a los rostros achatados para abrir paso al retrato televisivo del balompié y sus figuras. Una década después de haberla concebido formalmente y a 20 años de su primera incursión en el fútbol, Konami volvió a cruzar un umbral histórico para Prevolution Soccer al incrementar competencia online con el estreno el 7 de febrero de 2006 de Prevolution Soccer 5 para múltiples consolas. PES 2009 se convirtió en el primero de la serie en incluir el torneo continental en forma y fondo, con los clubes correctos, los escenarios correctos y los nombres correctos, mientras en paralelo la saga luchaba por reencontrarse y ponerse a la altura de las nuevas exigencias del mercado. El cambio trascendental más fresco en la memoria de los fans es, en definitiva, la migración de PES al motor Fox Engine de Kojima Productions en el año 2013. Sí, Kojima también dejó huella ahí, justo antes de que la franquicia se mudara a la generación de consolas en curso. Prevolution Soccer continúa caminando hacia donde debe con PES 2016. No hubo grandes novedades, pero todo se ha orientado hacia el pulido. PES 2016 siguió permitiendo mirar hacia el futuro de la serie con optimismo, pero además ofrece un lanzamiento realmente divertido y cada vez más cerca de la mejor forma exhibida por la serie en el pasado. Si el fútbol va de sensaciones y estados de ánimo, PES 2017 es el reencuentro con un viejo amigo, un colega que todavía tiene algunas cosas que nos escaman, pero que poco a poco va apuriendo su carácter y es más fácil de tratar. Todavía no tenemos con él la química que tuvimos con las grandes noches de balompié que pasábamos en sus mejores tiempos, pero el sendero para la reconciliación definitiva nos permite soñar con que ese momento cada vez está más cerca. Y si te gustó este video, suscríbete, dale like, comenta y sobre todo dale a la campanita para que te lleguen mis notificaciones. Soy Lenis, hasta luego. Ahora vamos a darle unos saluditos a Anthony La Diferencia, a Randy Díaz, a Roberto Carlos Castro, a Ricardo Arias, a José Luis Taquila y a Max Pérez. Recuerden que para ganarse un saludito deben de compartir los videos que aparecen en nuestro Facebook. ¡Suscríbete!